Promover la donación de sangre con otras personas de tus círculos, sea familiares, amigos, ¿cómo haces eso? Sí, la promuevo. Cuando hemos tenido actividades, las hubo en mi estado de WhatsApp. Y la gente, ay, qué chévere. Yo le digo, claro, te invito, venga, pégate al parche, hombre. Y decirles que verdaderamente, a ver, algunos no tienen transporte. Yo digo, allá lo recobren, vienen, lo traen. De ahí se quiere, yo no iba a decir que quiere. Quiero a los demás, sí, eso es... Te sientes bien atendido en nuestras alcencias, ¿no? Bienvenidos a nuestro podcast Latimos Más Fuerte. Aquí damos voz a las historias que vemos día a día alrededor de la donación de sangre y plaquetas. A través de ellas, inspiramos, motivamos y rompemos mitos. Una producción de La Cruz Roja Valle con el apoyo de Telepacífico. Hola a todos, mi nombre es Andrés. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast. Este es un espacio creado para escuchar historias que nos hacen latir más fuerte. Bienvenido, Johnny. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todo el equipo. Complacido, alegre, feliz de estar aquí, de poder contar una historia. Y bueno, saber de que todo lo que hacemos está dando un fruto para algo, para quien. Pero chévere. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Johnny. Bueno, tenemos un dato. 44 años y donante desde hace 5 años, ¿sí? Yo pienso que cuando uno empieza a donar de manera recurrente es porque algo cambió en la vida. Yo aquí tengo que vos te caracterizas por ser una persona alegre, sensible, amable, empática. ¿Siempre fue así? Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso en tu vida? ¿Qué momento hubo, como un antes y un después, que nos dio la oportunidad de ver lo que es Johnny hoy en día? Correcto, sí. A mis 37, 38 años, después de estar plenamente con mi esposa y mi hija, pues tuve una situación en la cual hubo una separación, pasión, pues eso, algo doloroso. Y durante ese tiempo, pues uno se deprime, se amarga y todo eso. Pero empecé a tomar esa situación de una manera diferente. Empecé a descubrirme, empecé a entender que lastimosamente a todos, de una u otra manera, nos tienen que llegar esas situaciones como malucas. Algunos por enfermedad, otros por la economía, otros por el sistema de la pared. Bueno, en fin, pero que lo que marcaba la diferencia era eso cómo lo tomabas, cómo te catapultabas, cómo lo usabas para verdaderamente el servicio de los demás. Y a partir de ahí empecé a descubrirme. Y entonces empecé a darme cuenta que soy una persona alegre, que siempre busca dejar huella, que busca trascender, que busca impactar. Recuerdo que desde muy pequeño, bueno, a los 18, 20 años, trabajé para un grupo de recreacionistas. Y entonces siempre me motivaba el servir a los demás, el servicio a los ancianos, de los jóvenes. Esas actividades eran extra, no nos las pagaban, pero yo me ofrecía porque yo sentía que me sentía bien, que esas personas lo valoraban. Y desde ahí como que empezó todo este cuento de, bueno, será que, o sea, la vida tiene que ver algo más especial, algo muy bonito. Otra manera de aportar. Correcto. Bueno, muy bonito. Y de hecho, tú mencionaste algo ahorita que creo que es clave y es aprendí a descubrirme. Sí. Muchas veces tenemos un concepto de nosotros que eso soy, pero las situaciones de reto le hacen esculcar a uno, ¿no? Lo hacen esculcar a uno, sin duda. Yo te pregunto también esto porque, bueno, ya me diste una luz de cuál fue ese momento o ese hito que te generó un cambio. ¿Cómo llegaste al proceso de la donación de sangre? Porque creo que ibas para allá, ¿no? Bueno, empezaste a hacer todo el tema de voluntariado. ¿Cómo descubriste que hay una manera de salvar vidas a través de tu sangre? Yo sí estoy en la iglesia cristiana hace más o menos 15 años. Ok. Y recuerdo que nuestro pastor, que siempre le ha gustado, él siempre le gusta dar de una u otra manera. Hay que dar. Y siempre no para dar. Entonces, él convocó, hizo una convocatoria para que ustedes en la Cruz Rap fueran allá. Y ese día hicimos donaciones de manera masiva. Y desde ahí empecé a darme cuenta que verdaderamente es un acto bonito, generoso. Y entonces yo creo que ese día más o menos donamos unas 20 o 30 personas. Pero yo soy de esas personas que continúo con ese hábito. Y las personas me tienen en cuenta, mis amigos, los familiares, cuando hay alguna situación. Ven, Johnny, por favor, para que vayas a donar. O sea, para mí eso es un privilegio. O sea, la gente piensa que esto. Y yo digo, no, inclusive a mí ustedes me dicen, te ofrecemos el servicio, el transporte, una cosa. Y yo digo, no, mire, esos recursos verdaderamente utilízalos para alguien que no los tiene. Porque yo tengo mi moto, porque yo tengo mis cosas, porque yo puedo hacer. Y porque yo creo, yo creo que verdaderamente el servicio ocurre cuando uno se incomoda para los demás. Porque si Andrés me dice, estamos aquí en San Fernando, ¿no? Andrés me dice, Johnny, es que voy para el norte. Y voy por toda la quinta. Y yo voy por ahí. Y usted me dice, lléveme. Pues yo lo llevo claro, pero ahí no estoy haciendo nada extraordinario. Lo extraordinario sería que Andrés, que yo voy para el sur. Y Andrés me dice, yo disco, es para el oeste, voy para el oriente. Y entonces yo me digo, ay, este cabello me va a hacer pescar mi ruta. Entonces, verdaderamente ahí hay un servicio, porque ahí yo estoy exponiendo algo. Es mi paz, mi tranquilidad, mi ruta. Le estoy haciendo algo para verdaderamente darle un rato, un placer o un servicio a una persona. Fabuloso. Ese es el verdadero sentido altruista, ¿sabes? Incomodarse por el otro. Porque, digamos, muchas veces uno regala porque le sobra, regala porque ya no le sirve, más que todo. Y, wow, eso que dices es una verdad innata. Me encanta como lo propones. Quiero que sigamos conociéndote un poquito. Por ahí tengo un dato y es que te dicen... Tatu. Ah, eso sea así. Bueno, me dice... Es Tatu. Tatu. Sí. De pronto, mi sobrina dice que es Tatu. Lo que pasa es que recuerdo que cuando yo tenía más o menos ocho años, o sea, hace poquito, había un programa que se llamaba La Isla de la Fantasía. O sea, ustedes lo conocían. Y había ahí un enamito. No me tocó. Había un enamito cachetoncito y yo era regido. Yo hasta los 10, 12 años, yo era una persona regida. Y era así, pues, peinadito, peinadito para el lado, así toda la cuestión. Entonces, me decían Tatu. Y entonces, pues, lógicamente, este Tatu creció, se fortaleció, se acuerpó y toda esa cuestión. Y entonces, al principio, yo me he incomodado. Al principio, yo me he incomodado con los apodos, pero ya entendí que no, que definitivamente, si me dicen una cosa, no soy eso, porque yo tengo claramente mi identidad. Y yo permito que la gente me ponga esos apodos, porque eso hace parte de cómo ellos me ven. Al menos me ven tierno, amable, cordial, jocoso, chistoso. Y yo les permito. Y, bueno, eso es como ellos me recuerdan y me parece bien. Ok, eso tiene tiempo. Cuando tú eras niño, ¿qué era lo que más recordabas del proceso de crianza de tus papás? ¿Qué hoy haya impactado en lo que es Johnny en este momento? Pues, la ausencia. Lo que marcó fue la ausencia. Y, verdaderamente, eso me impactó bastante, pues. Porque era chistoso, porque yo vivía con mi abuelo, mis tíos, y mi hermana, y mis otros primos. Y de los mayores en la casa, yo era el menor. O sea, estaban mis tíos que me llevaban 5, 10 o 20 años. Yo era el menor. Y de los menores, o sea, de mi hermana y mis primos, yo era el mayor. Entonces, estaba como en la mitad. Sí, y el del medio es una posición dura. Sí. Sí, porque entonces hay que comprar el pan del desayuno, hay que comprar la leche. Exactamente, me mandaban a mí. Entonces, al no existir ni mi papá ni mi mamá, que me dijeran, pero ¿por qué no mandan a otro? ¿Por qué no al otro? Crecí con resentimiento, con odio, con amargura. Me sentí que me marginaban. ¿Se me atendían? ¿Cuáles esas cosas? Entonces, verdaderamente no pude tener como... como vivir esa niñez en un hogar con mi papá, o por lo menos con mi mamá no estuvieron. Entonces, eso fue que algo que verdaderamente me marcó. Pero afortunadamente encontré algo en lo cual como desestresarme o como manejar esa tensión y fue con el deporte, con el fútbol. ¡Guau! Un buen escape, porque hay escapes de escapes, ¿no? ¡Guau! De hecho, muchas veces uno espera escuchar como las historias más positivas de crianza, pero va uno a ver y esos referentes de vida se hacen a punta de retos, a punta de situaciones difíciles. Y también rescato que eso que vivimos no queremos que siga pasando. Son ejemplos que sirven para que no siga sucediendo. ¿Cómo has trabajado eso con tu hija? ¿Cómo ha sido la relación con él? Bueno, sí, lo que voy a decir es totalmente cierto. A partir de esa experiencia, bueno, primero, como te lo dije anteriormente, pues conocí el Fútbol, entonces eso me permitió, no solo con el deporte, no con el fútbol, con el deporte y con otras situaciones acreativas y únicas, que me permitió verdaderamente tratar todas esas situaciones, esos vacíos, y también me permitió entender, entender que mis papás también han tenido problemas, que han sido abusados, entender que ellos me habían dado lo mejor de ellos. Entonces, yo no tenía cómo hacerle reproche ni juzgarlos, simplemente lo que hice fue que cuando tuve a mi hija, dije lo que, me costó entenderlo, pero dije, lo que tengo que hacer conmigo, tengo que ser el papá. Entonces, muy fácil porque, o sea, como yo no vi, yo no tuve muestras de cariño, de que usted es importante y todo, todo lo que yo sea conmigo, todo sumaba. En algún momento, en algún momento cuando vino la separación, pensé huir como todas las personas y como generalmente todos los hombres hacemos, pero le doy muchas gracias a Dios porque hubo un pastor, hubo un líder, hubo una persona que me dijo, y verdaderamente he visto la respuesta, he visto la evolución de esa relación con mi hija, y a pesar de que muchas personas en familiares y todos saben y reconocen de que yo soy un buen papá. Y eso es importante porque es involucrarte, es pensar de que esa situación que yo viví de niño, también me la vive mi hija, porque es alta, porque es bajita, porque es gordita, porque es del Cali, porque es de Petro, por lo que sea. Entonces, claro, entonces verdaderamente cuando ella se encuentra con su papá, tiene que ser un papá que la tranquiliza, que le da confianza correcta, que tiene algo para darle su vida, que le ayuda a canalizar esas situaciones. Entonces yo empecé a preocuparme más en el ser de ella que en el hacer. Yo le digo, no te preocupas tanto por la nota, Samo, te preocupas por aprender, por entender, por practicar, y la nota, la excelencia, va a ser el resultado final. No te afanes con el resultado. Te copio, te copio muchísimo eso. Empatizar es clave, y creo que esa habilidad de empatizar es lo que caracteriza mucho a esas personas altruistas y a nuestros donantes. ¿Cómo has trabajado hablar, la comunicación con ella, frente al tema de la donación de sangre? ¿Cómo ve ella el tema? Ella está pronta a concluir su mayoría de edad, ¿correcto? Entonces, ¿está animada con el proceso de donación? ¿Qué cuentos le has echado? ¿Cómo ha sido esa comunicación? Sí, eso es muy importante lo que me decís. Yo creo que siempre, más allá de los dichos, son los hechos. Entonces, yo siempre he procurado... O sea, a mi hija yo no le digo, no beba. Simplemente, ella no me ha visto bebiendo. Y tal vez no lo va a hacer. No me ha visto fumando, el de gente. Y tal vez no lo vaya a hacer. Y si el día de mañana a ella le da por fumar o beber, y se siente mal, ella quiere decir, pues con razón mi papá no nací. Entonces, con la situación y la donación, es chistoso porque ella en algún momento dice, ella tiene 16 años, va a cumplir los 17 en otro año. Y entonces ella decía que ella quería de pronto estudiar medicina o alguna cosa así. Pero pues ella con la sangre, usted no la puede llevar a un almacén donde está la carnicería, porque ella en la sangre le huye. Entonces, por ahí, como que sí, se me dio la cuestión. Sí, se me dio la cuestión. Pero yo siempre cuando vengo acá, le mando la foto. Mira, amor, estoy en esto. Mira lo que me dieron, los detalles y todas esas cosas que ustedes me dan. Entonces, yo a algunos se los comparto. Vamos, ve amor, te doy esto. Y en algún momento, yo creo, yo creo que en algún momento todas esas cosas van a impactar, van a entender de que ella tiene un ejemplo muy claro para seguir, que es el de su papá. Y entonces, o sea, la va a motivar. Tal vez no sea donando sangre o donando plaquetas, pero de algo sí sé que ella va a ser útil para la sociedad de una manera altruista, sin esperar nada a cambio. Yo creo que eso es importante. Pero mira que nosotros manejamos un término que se llama promotores de vida. ¿Y por qué llamamos a nuestros, de hecho, el club de donantes se llama club de promotores de vida? Porque muchas veces por X o Y situación de la vida no podemos donar. Sin embargo, creemos fielmente que eso no es excusa para no promover el acto altruista de la donación de sangre. Entonces, qué bonito que ella tenga un referente como vos, porque seguramente ya va a tener información acerca de la donación, va a tener muchos mitos fuera de su radar y va a poder tener la oportunidad de incentivar a otras personas a la donación. Porque finalmente es otra responsabilidad que tenemos, ¿no? Yo soy donante o no, qué bien que yo pueda generar la cultura de donación que lamentablemente al día de hoy no hay aquí en Colombia. Entonces, poder llegar a tener esa cultura es solamente cuestión de un voz a voz que nace desde la familia, que nace desde la educación. Así es que se crea cultura. Entonces, qué chévere que ella tenga un ejemplo a seguir. Sí, y mira que un ejemplo. Pues los muchachos, a ella no le gustaba comer verduras y muchas cosas de eso. Y de repente empezó a comerlas. Y entonces me decía, papá, mira lo que estoy haciendo. Entonces, eso me sirvió a mí para decirme, para darme cuenta de que definitivamente no es porque usted esté ahí de tres detrás de ellos, acosándole, insistiéndole, ¿no? O sea, todo a su debido tiempo, ellos van recibiendo la información de lo beneficioso que es tales cosas, tales comidas, tales prácticas. Y ellos van a darse cuenta, pues, de eso, de que tenga su propia decisión. Promover la donación de sangre con otras personas de tu círculo, o sea, familiares, amigos, ¿cómo haces eso? Sí, la promuevo cuando hemos tenido actividades, la subo en mi estado de WhatsApp. Y la gente, ay, qué chévere. Y yo le digo, claro, te invito, venga, pégate al parche, hombre. Entonces, verdaderamente, siempre trato, pues, de voz a voz, de decirles, de cuestionarlos. Y decirles que verdaderamente, como algunos no tienen transporte, yo digo, allá en los recobren, vienen, los traen. Dice, ¿qué era? Yo no iba a decir, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era los demás? Sí, eso es... ¿Te sientes bien atendido en nuestra sala de atención? Sí. Bueno, eso es clave, me encanta escucharlo. Es clave porque ya de por si ustedes están haciendo algo importante y asegurar la experiencia para nosotros es muy, muy, muy fundamental. Cuando haces ese ejercicio de promoción, ¿cuáles son las barreras que te ponen? ¿Cuáles son los principales peros que te pone la gente? El trabajo. Estoy trabajando. Pero ahí va lo que vos decías, ¿no? El verdadero altruismo es incomodarse, ¿no? Sacar el espacio. Claro, claro, ¿no? Y yo los entiendo porque es que generalmente yo venía hace tres meses trabajando de manera independiente. Ok. Entonces, yo decía, voy a dejar, yo creo que eran los jueves, los jueves, los martes de la tarde, yo decía, voy a dejarlos para hacer esa donación. Bueno, entonces, ahorita en este nuevo empleo también tengo esa oportunidad. Entonces, trato pues de ser constante y decirle a las personas que es importante que no dejen de hacerlo, que a veces son personas del mismo grupo familiar y ya que se están cuidando, ya que tienen una vida disciplinada, pues que verdaderamente eso que sirva y que sea para dar vida, para ganar vida. Buenísimo, buenísimo. Cuando tú donas, ¿cuál crees que es el primer beneficio o el principal beneficio para ti, John? Pues yo me siento muy bien, yo me siento muy bien. Solo una vez me sentí mal porque vine a hacer mi donación y los exámenes no me salieron bien. Ok. Porque creo que ha tenido, ha pasado como una virosis o algo así y me dio rabia con mí mismo y me sentí frustrado. ¿En serio? Claro, porque es que yo digo, o sea, no puede pasar. Rápicamente, toma serio, malo, no puede pasar. Sí, pero yo dije, no puede pasar porque es que esto no es algo, esto es algo que para mí es muy importante. Entonces, yo sé cómo trasciende. La otra vez nos permitieron ver a alguna de las personas o los grupos que uno puede beneficiar. Entonces, yo ya, ¿cómo no lo hice? ¿Compartiste con esas personas? ¿Y cómo fue la experiencia? Cuéntame ahí. Creo que las que hicieron ustedes, el club de donantes, es la que ellos se presentaron. Uy, yo decía, Dios mío, tenemos que crecer en número de donantes. Sí. Tenemos que conocer estas historias porque es que, o sea, chévere conocerlas y chévere, no conocerlas. Chévere conocerlas porque uno se da cuenta que verdaderamente son personas muy necesitadas, que son niños, que verdaderamente se les está prolongando la esperanza de vida, que verdaderamente hay artistas, hay deportistas, hay un sinnúmero de personas que necesitamos animar. Sí. Entonces, yo decía, chévere conocer eso. Y también chévere no conocerlas porque se vuelve algo muy desinteresado, porque yo no sé si, yo soy un chévere de la mejor equipo que es el Cali, pero yo no sé si esa donación que estoy haciendo le va a atacar a uno en americano. Entonces, yo digo, ¿verdad o chévere? Entonces, eso debe haber algo muy desinteresado, muy chévere. Y ahorita que me devuelvo la pregunta, ¿qué sentía Johnny? Yo me siento como muy, yo me siento honrado. Ok, me siento honrado. Claro, por el tipo de vida, por mi disciplina sexual, con los medicamentos, con la salud. Con los excesos, con las drogas, con el alcohol. Eso me hace sentir que verdaderamente soy una persona importante, aunque solamente la Cruz Roja se dé cuenta, pero eso te da una estima que hice en las cosas que yo no tenía el niño. Entonces, ahorita las estoy viendo, las estoy persiguiendo, y me doy cuenta que no se trata de plata. Entonces, no se trata de plata, ni se trata de superdiploma, ni no. Son cosas sencillas, porque es que a veces nos afanamos por hacer cosas grandes para salir o para ayudar, y no. Es una de esas cosas pequeñas que va sucediendo. Es esa gotica que va cayendo, y que nadie le para horas, pero cuando menos piensa, ha dejado un hueco grande. Entonces, eso verdaderamente es lo que uno está haciendo, uno está dejando huella, está impactando, y me parece muy bonito, y le doy gracias a la Cruz Roja, porque me permiten ser útil para nuestra calle. Qué bonito escuchar eso. Yo personalmente nunca había visto la responsabilidad del donante, y también es un beneficio, ¿sabes? Porque ser un donante frecuente implica tener un estilo de vida saludable, y eso se vuelve una responsabilidad no solamente con los pacientes, sino con uno mismo, y ahí ya hay una ganancia. Y amplías mucho el panorama. Realmente me parece muy bonito lo que dices. Estoy seguro que las personas que nos escuchan van a rescatarlo también. Hay una responsabilidad muy grande en nosotros como donantes, definitivamente, en cuidarnos, en promover también, y definitivamente pienso que a medida que pasa más el tiempo, puede que salgan más peros, entre comillas, a nivel médico, o restricciones, llegámoslo a decir así, para poder donar sangre, por los avances de la ciencia también, porque vamos viendo que ciertos hábitos o ciertas cosas van generando contraindicaciones, pero a la final algo que es vital entender es que la sangre es un órgano, y cuando estamos donando, estamos pasando parte de nuestro órgano, de nuestro ser, a esa otra persona, ¿sí? Y la responsabilidad que implica eso es gigante, es gigante. Entonces, te invito a uno a que no te vuelvas a sentir mal, por favor, por no poderlo hacer, porque lo más importante es esa intención, ese ímpetu que tienes para donar, y eso, pues, es muy valioso. Lo rescatamos muchísimo. Bueno, quiero agradecerte muchísimo por este espacio. Quisiera que nos dieras algunas palabras para que cerremos nuestro capítulo, que por cierto, el siguiente capítulo de Latimos Más Fuerte es con una persona que se vio beneficiada con la donación de sangre, porque aquí en Latimos Más Fuerte tenemos las dos partes, tenemos tanto las historias de nuestros donantes como las personas que reciben, porque las dos versiones hay que escucharlas. Entonces, voy adelantando la invitación a todos nuestros oyentes para el siguiente podcast, y te doy la palabra para que hagas el cierre. Yo creo, yo creo que siempre todas las personas tenemos algo para dar. Ahorita cuando hablás de la empatía, algo a lo que yo me reté, me tocó que hacerlo porque trabajo como vendedor. Ok. Entonces, yo entré a un almacén, yo entré a un supermercado, y después de tantas cosas, yo me propuse de que con la misma energía, alegría, con la misma jocosidad, que salía, que entraba a ese negocio, tenía que salir. Así me compraran, no me compraran, fuera del supermergocio, o me dijeran, negro, tener los ojos, porque eso me permitió empezar a trabajar algo que es la identidad. Conocer verdaderamente, primeramente, mis limitaciones, y algo verdaderamente cuáles son, cuáles son las virtudes. Y yo creo que eso finalmente es una sumatoria que nos permite prepararnos y verdaderamente tomar estas situaciones que son de vida. Lo que tú decías ahorita, es que es una cuestión de vida. Es que cuando nosotros donamos, nos pasan un formato, nos hicieron un examen en donde validen que sí lo puedes hacer. Ajá. Y entonces te pasan un formato donde dicen, mi sangre es segura, ¿la pueden usar? Usted lo chulea. Usted lo dice, mi sangre, dice, no estoy seguro, no la uses. Entonces, eso da la importancia de todo lo que estás haciendo, que verdaderamente ser conscientes de lo que damos, si es físico, material, o algo tan importante como la sangre, como las plaquetas, como todas estas cosas, que es algo muy bonito, que es algo que verdaderamente marca, que es algo que verdaderamente deberíamos de estar, no debería haber falta de este órgano tan preciado, de este líquido, porque todos deberíamos de ser conscientes. Pero entonces, ¿cuándo las personas son conscientes? Cuando tienen que... La necesidad. La necesidad, todo eso. Entonces, se involucran en esta actividad, en esta dinámica. Entonces, yo he querido hacerlo de manera voluntaria, y yo no sé si el día de mañana, ni voy a necesitar que alguien dure por mí. Lo que sí estoy seguro, de que la vida, Dios, o en lo que la persona crea, tarde que temprano, te va a devolver eso que has sembrado, eso que has dado. Así es. Eso por lo cual te has motivado, la vida te va a sonreír, lo digo a diario, en muchas cosas. Parte de mi empatía, de mi alegría, es porque he cometido muchos errores. Mi vida se construye a partir de errores, de malas decisiones. Pero he visto que, aún con esas situaciones, la gente ha sido buena, la gente me ha ofrecido, me ha ayudado. Entonces, ¿cómo no ayudar? ¿Cómo no verdaderamente extender? ¿Cómo no hacer conocer esta dinámica, esta situación que es voluntaria? Entonces, yo estoy muy agradecido con ustedes, por este espacio, pues porque lo que buscamos verdaderamente, es que motivar a las personas, decirle a esas personas, que están recibiendo, que esto no es que yo andaba por ahí, después estaba en la calle, y dije, ay, voy a entrar a donar. No, no, no. Verdaderamente. De vida. Exactamente, que los sábados en la noche, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero eso va a repercutir, porque tal vez el 1 de martes, voy a hacer el examen, y ahí va a aparecer cualquier cosa. Entonces, no. Y lógicamente, les doy gracias a ellos, porque ellos también me obligan, ellos también me obligan a decirme, ojalá soy hermano, porque necesitamos de esa vida que usted tiene. Te necesitamos, literalmente. Bueno, cerramos haciendo esa invitación, a no esperar a que tengamos la necesidad, el acto de donación, puro y altruista, es de los más valiosos, y la vida realmente es un entregar y recibir, entonces, invitamos a todos nuestros oyentes, a sumarse a esta causa. Si desean más información, acerca de la donación de sangre, pueden ingresar a www.cruzrojavalle.org.co, ahí van a encontrar mucha más información, requisitos, algunos mitos que hay alrededor de este tema, también van a encontrar nuestra línea de WhatsApp, que también se las dejo aquí en pantalla, para que nos contacten, podamos resolver todas sus dudas, y sobre todo podamos agendar su donación. Muchas gracias por acompañarnos. Una producción de la Club Rojo Valle, con el apoyo de Telepacífico.